Una mujer de 88 años con varias comorbilidades como trombosis venosa y diabetes se convirtió en las últimas horas en la primera paciente fallecida por coronavirus en Bello, al norte del Valle de Aburrá. Es una vez más el mensaje a toda nuestra ciudadanía. Ya tenemos la primera persona fallecida en nuestra ciudad a que por favor adoptemos con responsabilidad esta cuarentena y también las medidas que se nos vienen después de este levantamiento obligatorio. Con este caso, ya son tres las personas que han muerto en el departamento de Antioquia luego de contraer el coronavirus. En este municipio, las autoridades de salud reportan asimismo el contagio de 38 personas, de las cuales 16 se han recuperado. Además, 485 casos permanecen en estudio y 298 fueron descartados.